El balance es positivo siempre que uno puede acceder al podio, en mi caso considero que es algo positivo. Realmente lo que es nuestras pruebas de velocidad han mejorado mucho en lo que es América. De hecho, el segundo en los Juegos de Sur es el actual campeón mundial de la prueba. Entonces, bueno, realmente, en mi caso estoy contento. Hoy por hoy América tiene corredores que están muy bien posicionados dentro de lo que es el ranking mundial. Uno sabe que tiene sus posibilidades, que está siempre ahí para poder obtener una medalla, pero bueno, siempre hay que correr, hay que estar ahí y bueno, en este caso se puede dar. Considero que cualquier atleta de cualquier deporte, si hay un sueño al cual aspira cuando arranca a hacer algo, es a representar en su país, en el deporte que le gusta, que quiere y que ama. Y en mi caso lo puedo hacer ya desde hace aproximadamente 15 años, entonces siempre es un orgullo y es una gran responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.